Amiguitos, ¿cómo están? Saluda, saluda a los amiguitos. Muy bien, ahora vamos a jugar un jueguito muy divertido que a mí y a Brian nos gusta mucho. ¿Qué es? ¿Cómo se llama Brian? Acariciarlo. Sí, vamos a acariciarlo. ¿Pero cómo se llama el jueguito? Pequeño, adicto. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Cállalo! Vamos a acariciar al gatito. Mire cómo se ríe. ¡Ay, ahora va con la pantalla! ¡Míralo! ¡Mire cómo va con la pantalla! ¡Mire cómo va con la lenguita! ¡Qué linda, pechola! Hazle otra cosita. A ver, vamos a ver qué puede hacer el gatito. Acarícialo. ¡Ay, mire! ¡Se puede ver la patita! ¡Mire cómo persigue su boleta! ¡Qué lindo! ¡Ay, te cayó todo! ¡Se cayó! ¡A ver si le dio un golpe! ¡Qué bien! Es un gatito muy fuerte. No se le dio golpe. Acarícialo. ¡Para que se cueste a dormir! ¡Dale, acarícialo! ¡Mira cómo está dormiendo! ¡Qué ternureta! ¡Qué cosa más bella! ¡Vamos a ponernos el disfraz! ¿Qué hay en el clóset? ¡Oh, un traje de policía! ¡Vamos a ponernos el disfraz! ¿La espalda? ¡No! ¡Porque ya le pusiste ya! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Pone los zapatos! ¡Los zapatos! ¡Se quita distraje! ¡Sí! ¡Pone los zapatos! ¡Tú veas que se quita! ¡Viste! ¡Qué bien le quedó a esos zapatos! ¡Ah, pero con tus salios sí es sedita! ¡Ah, pero viste! ¡No se quitó! ¡Dale! ¡Entonces ahora vamos a ver qué queda por ponerle! ¿Queda algo por ponerle? ¡No! ¡Ya todo está puesto! ¡Ya! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Quítaselo! ¡Vamos! ¡Pero dame! ¡Corre! ¡Que se nos van! ¡Se nos acaba la fiesta y llegamos tarde! ¡Corre! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Pues se me envió un mapa! ¡Pues pon al mapa! ¡Dale! ¡Vamos a hacer el mapa! ¡Nos vamos! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Sea tramposo! ¡No se vale! ¡No vale! pero no está el mapa el mapa ese verde de aquí, del ladito a la izquierda ya mi foto luego lo hacemos que susto, que era eso que había llegado el bosque oh, una foto pero tienes que probarte viendo fotos no, esa no me gustó vamos, fíjate y toca perfecto encantó esa foto muy linda vamos ¿ya podemos volver para allá? claro, sí vamos espérate un momento, un mapa el mapa, uy, se nos olvidaba el mapa dale, haz el mapa que ese es el mapa del recorrido que vamos a hacer es así, así, así ¿cómo es? a ver empieza desde ahí ajá sigue recto sigue y sigue y sigue ¡muy bien! muy bien, perfecto vamos a seguir las aventuras hay que llegar a las pistas que llegaremos tarde si no seguimos demorando ¡ay! se trabó por el sitio ¡ay! se cayó ¡pobrecito! se cayó mira, se cayó ayúdalo mira cómo se hizo golpes tienes que curarlo ahí qué rico mira cómo se le alivió la cabeza está, qué bien la patita la barriguita ajá muy bien la otra patita ahora falta vendar vamos a vendar los golpes ahí todo bien vendado hay que vendarlo todo muy bien para que no lo sienta dolor hay que curarlo hay que seguir vendando hasta que esté bien el gatito ¡muy bien! nos ganamos comida unos pescaditos hay que llevarse el casco de seguridad para que no se dé golpes vamos aquí también hay el mapa ya se me ha parecido pero cuando estoy jugando desde aquí el mapa sí la casita hay dos casitas una casita ahora hay una casita ahí hay hay nada sí mira ahora cómo nos ayudó la grúa qué bien no se cayó muy bien ahora ¡ay! así se cayó en el lodo ¡ay! pobrecito el gatito es algo sucio tienes que bañarlo vamos bañarlo bien bastante agüita para quitarle todo el lodo que tiene arriba ya ahora sécalo bien con una toalla ahí seca bien 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 muy bien sécalo bien para que esté bien sequito ¡muy bien! perfecto ahora echamos en la mochila el cerdito para poder pasar de esta parte y seguir nuestro camino ahora el cerdito lo ayuda el cerdito lo ayuda a poder seguir el camino ¿no es verdad? y poder llegar a la fiesta que es lo que queremos llegar a la fiesta y luego también lo ayuda ya le damos el cerdito el cochino muy feliz ahora pasamos por la casita del perro y seguimos el camino ¡ay! ¡alajado! ¡ay! ¡cogió pulgas! la casa del perro tenía pulgas hay que echarle bastante antipulgas hay que echarle antipulgas para que se le quiten las pulgas muy bien ya echamos antipulgas lo echamos en la mochila para poder seguir el camino ahí está tengo frío ya seguí tengo frío por favor tengo frío sí ok ok ya ahora bajamos el aire mira 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 le echó un pupito a la casa y le echó también al perro qué cómico ay que está bien ay pobrecito ay se quema el gatito vamos a llenar eso vamos a ver qué figura corresponde con el ojo muy bien muy bien lo estás haciendo perfectamente va muy bien eh eh con el platano 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 ¿qué falta? eh mira echarle agüita al platano al gatito que tiene sed ya ya podemos seguir el camino que hay que ir a la fiesta muy bien vamos mire 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 Vamos a la fiesta Mira que lindo El pegadito Mira como va Con sus amigos Que bien ¿Cuál coño La cosa es? ¿Qué cosa? ¿El regalo? Un gatito blanco Ese que está ahí al lado Del gatito De nuestro gatito Del gatito policía El que tiene una escoba Sí Ese mismo Y ya terminamos el juego Muy bien ¿Y cómo lo puedo hacer Si tiene la escoba al lado? Porque puso la escoba Un momentico al lado Y entonces cogió la cajita La puso en el lugar de los regalos Y volvió a coger la escoba Y se puso a bailar con sus amigos Y se puso a bailar con sus amigos Y se puso a bailar con sus amigos Y se puso a bailar con sus amigos